Este jueves en el estadio Armando Maestre Paballó, el Valledupar Fútbol Club jugó ante Equipo Azul como preparación de la pretemporada 2022. Nueve días de trabajo se acumula el plantel profesional y ya hizo su primera práctica con un adversario donde le permitió ver a Gerardo Bedoya, director técnico a su grupo pensando en el debut del torneo Big Play, que será ante Real Santander el próximo 23 de enero como local. El primer partido quedó 3-1 a favor del Valledupar Fútbol Club con tantos de Junior Quiñones en dos ocasiones y uno de Misael Martínez de penal. Arquero Omar Rodríguez, defensas Joan Cazares, Kevin Rivas, David Piciotti, Aldair Vitre, Volantes, Aldair Solano, Andrés Padilla, Pipe Barragán, Wilmer Quiñones, delanteros Juan Camilo Bracho, Kevin Rentería, Misael Martínez y Junior Quiñones. Se realizó el segundo juego con varias modificaciones con el primer grupo en donde ingresó Aldo Montes, Onel Acosta, lateral izquierdo quien anotó un tanto y Misael Martínez de gran actuación se volvió a reportar con otro tanto para completar dos en su tarde. Juan Arrieta también se hizo presente con gol.